La falta de respeto mostrada por el gobierno japonés hacia China y Rusia se ha convertido en problemas para Tokio, según un material publicado en la plataforma china de Internet Souhu. El artículo recuerda que hace algún tiempo, las autoridades japonesas acordaron una nueva estrategia de seguridad nacional que prevé un aumento significativo del gasto en defensa. Los autores del material señalan que el gobierno de Fumio Kishida ha puesto rumbo a la militarización del país y este es un desafío para China y Rusia. Desde que Fumio Kishida asumió el cargo, Japón ni siquiera ha tratado de ocultar sus planes para desarrollar su potencial militar. Paralelamente, el país intenta constantemente interferir en los asuntos de China y también muestra una falta de respeto por Rusia, indica el material. Según los expertos chinos, el actual primer ministro de Japón sobreestima en gran medida sus capacidades, mientras que al mismo tiempo subestima a Rusia y China. Tokio ha obtenido el apoyo de Estados Unidos y espera que Japón se salga con la suya con provocaciones regulares contra sus vecinos, principalmente contra Rusia. Se enfatiza que Japón continúa reclamando parte de las islas Kyuris, lo que los expertos chinos calificaron como una manifestación de falta de respeto hacia Rusia. Sin embargo, Tokio no tuvo en cuenta que Moscú y Beijing no permitirían que Japón se vuelva loco en Asia y actuarán en conjunto ante cualquier provocación. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, anunció la disposición de Moscú a tomar medidas para bloquear las amenazas militares de Tokio. Y China envió barcos de la Armada a las islas de Iryomote y Yonaguni. Los buques de guerra chinos no han estado en estas aguas durante siete años, su aparición allí fue una sorpresa para los japoneses, y una señal para Tokio de que Rusia y China no permitirán más desafíos de Japón. Y es poco probable que Tokio haya experimentado una gran alegría en esta ocasión, dicen los analistas chinos. Según el cual, durante este, los políticos japoneses fueron los últimos en pensar en las islas Kyuris. Por lo tanto, podemos suponer que esta fue una lección de Beijing, incluso por la falta de respeto que muestra Tokio en relación no solo con los intereses de China, sino también de Rusia.